Música Jorge ¿Cómo anda Enzo? ¿Cómo estás mi querido? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Qué alegría verte, bien vos Igualmente, estás impecable Estamos más o menos impecables ¿Estás para jugar? No, 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 estoy de la rodilla mal, de la espalda mal ¿Jugás todavía un poco? ¿Al tenis algo jugás con tu hijo? ¿Al padel? ¿Al padel? Al padel, lindo deporte encontré Sí, sí, yo jugué muchísimo tiempo al padel Es cortito, es chiquito, es dinámico No saltá ¿Se juega de dos? De dos De cuatro, dos y dos Tenés un espacio que cubrí que son más o menos cinco metros cuadrados Claro No, el fútbol no juego más en eso, no No, yo tengo la prótesis No sé si vos sabés, yo tengo la prótesis Me la puse hace ocho años Y lo que menos puedo hacer es jugar al fútbol He jugado ¿Pero te molesta o no? No, para nada, para nada He jugado mucho al fútbol, me saqué el vicio y... Salvo algún acontecimiento o algo, juego ¿Juego? Escucha, no, yo no juego Camino todos los días No menos de una hora y media En Palermo nos vemos Pero, viste, no... Ahora no te veo en Palermo, hace rato no te veo Desaparecieron todos mis amigos No Éramos un montón Yo hacía aproximadamente 35 años que iba a Palermo Que nos encontrábamos, viste, que éramos un grupo de... Sí, me acuerdo De 15, 18 aproximadamente, hasta estaba Cherquivial Y lamentablemente, viste, el tiempo fueron, viste... Y la pandemia en el medio también... Desapareciendo y... Así que quedamos dos o tres Pero yo voy de vez en cuando Yo voy Yo voy a caminar, puedo caminar Camino o ando en bici Claro, claro Pero bueno Voy a contar una anécdota ¿Cómo lo conocías, Jorge? Yo vengo de jugar en Nantes de Francia Y de repente voy caminando Con Ricardo Yusti Al gringo Y le digo, ¿Quién es ese pibe? Claro, porque el negro Clausen, viste, de tres vueltas nos sacaba una Sí Corría como loco Una bestia Yo veía un chico Jovencito Digo, ¿Y quién es él? Y el gringo Yusti me dice No tenés idea de lo que juega No me diga ¿Y de dónde viene? De Arsenal Me dijo Ah, mirá vos Y claro Después cuando te veo jugar Impresionante La rompía Y déjame terminar, por favor Que vos tenías una virtud impresionante Porque podías jugar de lateral derecho De volante ofensivo De volante defensivo De tercer delantero O sea, podías jugar en cualquier parte Es que te agradezco, Enzo Y para mí La llegada de Independiente fue algo increíble Y ahí conocí todos estos monstruos que estaban ahí independientes Como Villa Como Ahora estaba el Puma Morete Mario Quinta Juan Nero El bingo En Arsenal de Sarandí Cuando yo voy a Arsenal Había un maestro Esos viejos maestros de antes Sí Que él me ponía en esos puestos Algo me habrá visto Que me ponía de central Para salir jugando Me ponía de lateral De hecho Yo en un campo de juego Jugué en todos los lugares Desde el inicio Menos de tres Que no sé si vos te acordás Un partido en Córdoba Yo terminé jugando lateral izquierdo Que lo echaron a Enrique Y el pato me pone ahí Pero tenía así Tenía esa facilidad Y aparte a mí me gustaba Jugar en distintos lugares Sí, aparte yo te veía Viste Me acomodaba bastante bien Viste, alto Una elegancia impresionante Y cuando el gringo justi Viste Nunca me voy a olvidar En Palermo Cuando íbamos a correr Viste Me dice No, cómo juego Mismo cuando yo estuve En el proceso del 81 En la selección juvenil El sapo me puso de central Mirá vos De 6 me puso Claro Me puso de 6 un partido En el mundial de Australia Después me puso de 5 Y después me puso de 8 En 3 partidos No clasificamos Me puso en 3 lugares Pero me gustaba Y aparte Creo que esto lo decíamos todos En esa época No sé si hoy Porque hoy son todos Números distintos Pero antes era el número Del 1 al 11 O del 2 al 11 Totalmente Mientras me dieran una camiseta Que fuera de esos números Yo la agarraba Claro, está bien Pero tenía Tenía esa facilidad Sí Y después tuviste Lógicamente Una carrera impresionante No solamente independiente No solamente en la selección Sino en Francia Viste En antes Yo a lo que vos dijiste Al comienzo Yo tengo que decir otra cosa Que vos, Enzo Y cuando yo voy a Nante Obviamente que te preguntaron a vos Y diste Fue una referencia mía Porque hay que decirle a la gente En esa época Como te tocó ir a vos y a mí Eran dos jugadores extranjeros del mundo Totalmente Que podíamos ir a clubes europeos Totalmente Vos habías estado tres años creo Dos años Dos años Y volviste en el 81 Volviste 81 81 volviste Y yo voy en el 85 Después de la eliminatoria Que la jugamos juntos Que la jugamos juntos ¿Verdad? Que habían venido el técnico Y Robert Buzansky Que hoy no está en vida Que era el director deportivo Que era el director deportivo Vinieron a Colombia Vinieron a Venezuela Y ahí se decidieron Por llevarme a mí Dos jugadores en el mundo Y bueno Vos fuiste uno Que aconsejó Pero antes de esto Digo yo Mi paso Cuando voy de Arsenal Independiente Que las familias Se llevaban bien Y había una relación muy grande Yo voy Independiente Y Independiente le paga Diez costas mensuales Arsenal de Sarandí Y aparte No sé si te acordás del dato Yo voy a Prueba No ¿No sabía vos? Claro Yo voy a Prueba El zurdo López Era el técnico Sí, claro El zurdo López Si volvemos un poquito para atrás Yo hice la prueba Que ustedes estaban acostumbrados A hacerla allá en Necochea Para mí Verlo a ustedes Era una cosa increíble Un cambio muy grande Muy brusco Más allá de haber estado Una juvenil El partido era con Racing Que se acostumbraba siempre Independiente Racing A abrir los torneos de verano Exactamente Y la gran alegría Me la da el zurdo Antes de empezar el partido Me agarra y me dice Purru Me dice Venga para acá Viste que encima Los entrenadores antes Te trataban de usted Que era lo lindo Impresionante Me dice Tenía una seriedad Quédese tranquilo Juegue tranquilo No se preocupe Por lo que vaya a pasar En el partido Que le va a ir bien Pero usted más allá del partido Que va a jugar Usted va a quedar en el club Y cuando me dijo eso Enzo No sabe lo que respiré Qué espectacular Y me puso de cinco Lo que respiré Me dio una tranquilidad Me dio una Para colmo En esa época Independiente Era un equipo Viste Super competitivo Era un equipo ganador Era el mejor plantel De fútbol argentino Cuando Debuto yo en ese torneo De verano Y el zurdo me dice eso Yo el primero que tenía Y el que más conocía Era el Negro Clausen Claro Porque habíamos jugado el año En la selección juvenil Y me dijo el Negro Escucha me dijo el zurdo Que me quedo Y nos dimos un abrazo Nos dimos un abrazo Tremendo Y bueno Pudimos ganar ese clásico Y ahí arranca mi aventura Y con lo que ustedes eran Yo siempre lo digo Cuando 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 me toca charlar En algunos lugares Lo que es la diferencia De los tiempos Ustedes los grandes Los líderes de antes Al menos a mí O como lo habrán hecho Con otros pibes La verdad que usted Me preguntaban Que hacía con la plata Ustedes nos preguntaban Que hacíamos con la plata Y yo le decía Que le ayudaba a mi familia A hacer la casa O a mejorar la casa Que todo el otro Y hasta una vez Se apareció Antonio de Zamendi en casa A ver si era verdad La verdad Antonio Antonito Claro Antonito Uncraz Vino a mi casa A ver si estábamos Haciendo eso Los dos trabajos Que yo me compré Mi primer auto usado A los ocho meses Increíble Y en ese laxo Que yo voy independiente Me salva independiente Porque yo estaba En la Colimba Y apareció el problema De la Malvinas Que yo me tenía Que presentar Y volver al club A entrenar Y jugar Y hasta que terminó Y bueno Desgraciadamente Para esa guerra mala Y no tendría Que haberse hecho No fui Me salvé en vida Pero desgraciadamente Murieron muchos chicos Independiente Quería comprar un central Porque también Pancho Sace Había ido Claro A Boca Exactamente Entonces Yo digo Querían comprar A Troncoso Un jugador Que era de Vélez Sárquez Muy buen jugador Y yo le dije ¿Por qué no compran Toda la defensa de Colón? Claro Como te dije Estaba Arau Villaverde Yo llegué a Fernández No, no No podemos comprar a todos Simbermano Estaba ahí Claro El Chaqueño Y el Negro Valé Y después vino también El Negro Valé Y vino otro muchacho Más tarde Osvaldo Mazo Claro El 8 Bueno Y aunque tú Estuve con él Cuando vi Independiente Estaba ahí Lo dejaron libre Y lo contrataron Hugo tenía 21 años Y yo tenía 22 años Así que Y sacá la cuenta Que con Hugo Jugamos Toda una vida Creo que Fue la pareja De central El que más partido Jugó en la historia Del fútbol argentino Y sí Nosotros jugamos Debemos haber jugado Pienso que arriba De 370 partidos Hugo te mataba Hasta en un entrenamiento Sí Yo me sorprendí Yo siempre que digo El cambio obviamente Mi mismo fue muy grande Muy brujo Vos jugabas en una primera De Colombia Yo jugaba en la B Claro Que era muy difícil Pasar Para el día Muy buenos jugadores Muy difícil A una primera Pero yo cuando llego Independiente Estaba Olguín Bo Estaba Villaverde Mario Killer Mario Killer Estaba Kiese Yo me acuerdo De Kiese Kiese paraguayo Número 5 El nacional del 82 Sí Que Carlito Yo lo veo en Paraguay Cuando viajo Estuve ahí Y Carlito me dice siempre El día que echaron a Fren A Carlos Fren En Santiago del Estero Claro El zurdo Al partido siguiente Me pone a mí de 5 Y Carlito me dice Yo pensaba que iba a jugar yo Y apareciste vos Y me cortaste la carrera Me dice Carlito Pero era Pero buen jugador Carlos era buen jugador Internacional Claro El plantel independiente De ese año Que era la guerra Independiente Estudiante Y Ferro Un poco Las tres ideologías Del momento Era impresionante Eran dos jugadores Mínimos Que podían jugar tranquilamente El ruso Brailovski ¿Verdad? Brailovski Después se fue a México Pepe Castro Se dedicó a México Jugaban muy bien Decían que era el sucesor Del Bocha Sí Jugaban bien los dos juntos Qué época esa, ¿no? Bueno, la época Qué linda época Recordemos la época Era independiente Viste, estudiante Independiente estudiante Qué batalla Estudiante tenía Muy buenos jugadores En esa época Se comentaba Viste Que Carlos Bilardo Era un entrenador defensivo A diferencia del Pato Pastoriza Que era ofensivo Y después cuando vos ves Los volantes que tenía Lo tenía Ponce Ruso Troviani Y Ponce Gotardi y Trama Claro Era un equipazo Era un equipazo Sí Tenía Julián Camino Tenía el Tata Brown Viste Tata Brown Jugaba al Anduchi En el primer año Y Herrera Y Herrera después Claro Y del Ménico Creo que el arquero El arquero del Ménico Un equipazo Ahora, qué batalla Digo, ¿no? Que te acordás Que el Metropolitano Del 82 Creo que fue Que nosotros Nos tocaba jugar Llegaba el caso Con un rival Ponerle Ferro Vele Y al partido siguiente Lo enfrentaban ellos Claro ¿No te acordás? Sí, sí, sí Que nosotros habíamos ganado Nunca me olvido una noche En eso, mirá Te vas a acordar el partido En Cancha de Vele Qué buena memoria que tenés, eh Cancha de Vele Que Vele jugaba Albeto Alonso Tenía un equipazo Carlitos Bianchi Que había vuelto al país Nosotros le ganamos a Vele 3 a 1 Mirá vos Y al partido siguiente Va Vele A jugar a La Plata Y van 0 a 0 El famoso partido Que se suspendió ¿Te acordás? Claro Que tiraron una bomba No sé en dónde Que después se ranuda Y lo gana con un cabezazo El Tata Bro Que nosotros íbamos palo y palo Que de hecho Para que la gente sepa Ese partido Nosotros lo vamos a definir A Córdoba A los dos equipos Claro Claro Nosotros vamos a Córdoba Y nos toca Instituto ¿Nosotros Instituto O Racing de Córdoba? No Instituto Instituto En Cancha de Instituto Y ellos con Racing de Córdoba Y ellos con Racing de Córdoba O Talleres 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 Sí, con Talleres A ellos le dan un penal Enseguida Y nosotros creo que no ganamos Empatamos 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 Me llama el Tata Bro La recaudación iba a ser para Casa Cuna ¿Te acordás? La recaudación para Casa Cuna Sí Sí, te acordás que La recaudación que se sacara De ese partido Iba para Casa Cuna Y después nos llamaron más No, el Tata no me llamó más Yo lo llamé un montón de veces Tata, escúchame Lamentablemente no está ahora Sí, escúchame Me prometiste que íbamos a jugar un partido Gane quien gane No me atendés El teléfono No, no, no Me cortaba, ¿viste? Me hicieron entrar como caballo Y después el segundo campeonato ¿Viste? Cuando vamos a la final ¿Viste? Entre el primer partido que jugamos En La Plata ¿Viste? Que nos ganan 2 a 0 Claro Ahí nos ganan 2 a 0 2 a 0 nos ganan Claro, 2 a 0 Sí, el segundo gol Llegando al final del partido Exactamente El primero lo hizo Trama Trama Y el segundo partido Nosotros ganamos 2 a 1, ¿no? 2 a 1 Y se para el partido Faltando 6, 7 minutos La gente de Estudiantes de La Plata Invadió Invadió la caña Que hasta te digo más Y Turralde que fue el árbitro El gringo ¿Vos haces el primero o el segundo? El segundo El segundo El segundo El segundo en el segundo tiempo El primero lo hace el gringo Y el gringo vuelve a hacer un gol Que le cobra a Fao Claro Que fue un gol lícito Recontra lícito Y Turralde Yo me acuerdo que le discutíamos Y Turralde dice Váyanse de acá, váyanse de acá Que es Fao, es Fao Y nos lo cobró Qué increíble Y nos ganan Le ganamos 2 a 1 Le ganamos 2 a 1 Pero por diferencia de gol Viste salen la prensa Sí Y invade la gente de Estudiantes Tenía la orden de invadir Y invadieron y no Invadieron Faltaban 5 minutos ¿Y quién estaba de técnico? ¿Quién vino después por eso? ¿Quién estaba de técnico para Estudiantes? En ese Nacional de Acoso Manera ¿Era Eduardo Manera? Eduardo Carlos ya había ido a la selección Ya había ido a la selección Carlos había ido Pero la suerte de la vida Y bueno, tenía la misma manía que Carlos Nosotros ganamos el Metropolitano del año siguiente Claro Por eso, yo siempre digo que ese plantel independiente Para mí, en cuanto a club Yo no jugué en muchos clubes Fue el más rico de la historia Para mí Sí, sí, sí Fue el más rico Había opciones de todo Ganamos el Metropolitano Y la revancha nuestra De alguna manera viene en la Libertadores Claro, totalmente Que antes de la Libertadores Se jugaban 2 equipos de un país Contra 2 del otro país Yo me acuerdo Que cuando fuimos a jugar la final Contra el gremio Los mismos del gremio decían No nos pueden ganar Estudiante era muy superior Viste, independiente Miraboco Ellos decían Comentario Y nosotros le ganamos Y resulta ser que fuimos a jugar allá Ganamos 1 a 0 Vos pegaste un tiro en el palo Yo pedí otro tiro en el palo Pegamos 3 Era para un 3 a 0 Le dimos un baile impresionante Y después volvimos Con ellos en el mismo año En el mismo año, al otro día Claro, al otro día Pues se jugó un martes y un viernes Exactamente Y el partido de día no se televisó Pero en esa Copa Libertadores Hubieron partidos épicos Hubieron partidos épicos Sobre todo el que ganamos Viste, de local 3 a 2 contra Olimpia de Paraguay Perdíamos 2 a 1 Perdíamos Claro Minuto 83 Claro Minuto 83 Penal Contra la hinchada nuestra Claro Yo siempre dije No sé si te lo habré dicho a vos Pero yo siempre cuento Cuando me preguntan Qué momento difícil O en esto de los penales El penal ese contra Almeida Fue el penal más difícil Para patear para mí Porque yo tenía la costumbre De mirarlo Y ver si se movía Sí, vos tenías una facilidad Para patear los penales Y él Aparte era bajito Viste que era bajito O es bajo Almeida Y se quedaba parado Se quedaba parado Y no se movía Y yo iba corriendo Trotando, trotando Y lo miraba Y decidí pegarle cruzado fuerte Decí que fue fuerte Contra el palo Como dicen Cuando pegaba en la red lateral Aparte no era buen atajador de penales Y no llegó porque era corto Empatamos 2 a 2 Después el golazo de Bufarini La carrera eterna Es una pelota que le mete el bocha Alejandro Barberón Por la parte izquierda Pica Alejandro Calderón Le gana el defensor al lateral Tira el centro atrás Entra Bufarini Y la coloca Y el 46 minutos El segundo tiempo Yo digo que de esa copa Más allá del de Gremio Que fue el partido De los 10 puntos de todo el mundo El partido con Estudiantes El 4 a 1 fue tremendo Ah, sí 4 a 1 contra Estudiantes Fue tremendo Y vos pensás Hablando de la copa Esta que ganamos en Gremio Yo hay un dato que me acuerdo Que era obvio Cuando entramos a la cancha Todos nos puteaban Nos silbaban Nos tiraban de todo Pero cuando terminó el partido Esas 80 mil personas Nos aplaudieron ¿Te acordás? Sí Que quedó como un hecho único En finales de copa Sobre todo entre argentinos Y brasileros Brasileiros y argentinos Vos sabés que Nos aplaudieron todo Víctor Hugo Morales Siempre dijo Que el mejor partido De un equipo argentino Fue independiente Contra el gremio de Puerto Alegre Bueno Le dimos un baile impresionante Tal es así que La revista de esta popular Que salía siempre gráfico Sí, gráfico A muchos de nosotros Nos pusieron 10 puntos A 6 o 7, sí ¿Y después quedaron 9? 8, 9 y 10 Yo creo que fue un partido único Que como decís Podría haber terminado Tranquilamente 3 a 0 Volvemos con ellos Jugamos Y te acordás el susto Que nos pegamos la vuelta Cuando Carlitos La quiera agarrar Y se le escapa De acuerdo Sí, sí Se nos subieron acá arriba ¿Cómo se llamaba El delantero Que es técnico? Renato 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 Gaucho Yo le decía Al loco Enrique Le dije Mirá Escuchame una cosa Este es lo mismo Que cuando jugamos La final contra el Libre El win derecho Yo estoy ¿Te acordás la charla Del Pato Esa noche allá? Que empieza la charla Que nosotros entramos A la charla Y estábamos Estábamos serios Sí Y nos dijo Si estábamos Si estábamos asustados Asustados Pero con otra palabra Y yo digo Que el Pato En todo lo que lo conocí Para mí Fue la mejor charla Que dijo La verdad que Para ellos jugaba Hugo de León Hugo de León Que era figura Y era el capitán Era capitán Y era un jugador Que desde atrás Y adelante Arrastraba al equipo Salía jugando O sea, hacía todo Que le dijo a Bufa Hoy Bufa Vos no vas a jugar Le dijo a Bufa Hoy vos vas a tener Que marcar a de León Él no te va a marcar a vos Y vos vas a marcar a de León Para que ellos No inicien el juego Y no empiezan A desarrollar los movimientos Y todo Y fue para mí La mejor charla Y la mejor estrategia Que podíamos hacer Era esa Que Bufa Hice un laburo bárbaro Y nos posibilitó A todos De llegar a espacio Pero fue un partido No, un memorable Impresionante Bueno, y después La vuelta, viste El loco Le pegaba, viste Este es como El partido Contra el Liverpool Que le digo Estaba ese Jostón Viste Que era rapidísimo El win derecho Y le decía Mira loco Si vos pasás De la mitad de la cancha Perdés la pelota Pero después Venís corriendo Con Jostón Yo le pego a él Y te pego a vos Lo saco a los dos De fuera de la cancha Creo que a los 5 minutos La patada Que le pegó Carlos Carlos A Jostón Lo mató Lo mismo que a Renato En la cancha independiente Tenía un equipo Tenía un equipo bravo Liverpool Ian Rush El arquero Grobel Tenía un equipo Y Ian Rush El número 9 Que medía 2 metros 10 El escocés El escocés Claro Yo no sabía como Yo creo que tiene que haber terminado Con unos moretones En la espalda Entre Villegos Hace poco yo vi una imagen Viste que hoy el fútbol se juega saliendo de atrás Una jugada Viste que ponen hoy en los Twitter Ponen en algunos lados Una salida que hicimos nosotros Desde Goyen Hasta llegar al arco contrario No sé si la viste Hicimos por lo menos 10 12 pases Impresionante Tremendo Con Villa Con El Nero Nosotros jugamos un partido increíble Y aparte lo teníamos a Carlos Gocen Que es increíble Carlito tenía una facilidad para ir arriba Impresionante Había sido jugador de básquet De básquet Entonces el tipo tenía un timing Tremendo Espectacular Yo me acuerdo que esos Nos mataban a centro A centro Salía Carlito con una mano Con las dos manos La agarraba Un espectáculo ese partido Pensaba que pasaron 40 años Y seguimos siendo El más ganador de copas Increíble ¿No? Que independiente De chance de 40 años Que increíble Que no se volvió a ganar una copa Y se ganó esa última Una copa y muy pocos campeonatos ¿Eh? Muy poquitos campeonatos También locales Si, si En esa incertidumbre Que está el club Queriendo salir Pero mucha ventaja El año pasado Cuando estaba la final de Boca Y Fluminense Yo estaba en Brasil ¿Viste? Si Con Comebol Estábamos ahí Con Nery trabajando Si Y lo de Boca Nos decían ¿Qué? ¿Querés que gane Boca? Y nosotros nos reíamos Con el crinco Schutti También estábamos ahí Y si le decíamos Claro ¿Qué querés decir lo contrario? Un equipo argentino No, pero por un lado Si, un equipo argentino Que gane Pero bueno Obviamente en el fondo Un chiquitín No, pero bueno Claro, no quería que empaten Independiente Pero no jugó bien Boca Y no pudo ganar Claro, claro Pero Independiente Que quedó marcado Yo cuando fui a Nantes No sé si te pasó a vos Como Independiente Había ganado esas copas 72, 73, 74 El equipo más conocido De Argentina Era Independiente Sí, claro Por supuesto No conocían otro equipo Que Independiente Qué increíble Y bueno Al menos a mí Te habrá pasado a vos Cuando yo llegué ahí Vi la diferencia del mundo Del mundo que había allá Y el mundo que éramos acá Impresionante Nosotros te habrá Al menos en esa primera época Con Independiente Que íbamos ahí al lado Del Riachuelo A entrenar A Regata Claro, a Regata Regata argentino Regata terminó Terminó siendo una buena cábala Porque Brindisi Cuando viene en el 94 Yo vuelvo al país Es claro Empezó a entrenar ahí Claro Y sale campeón Sale campeón también Regata traía suerte Pero bueno Era la diferencia De esa época Que hoy se corrigió Hoy hay muy buenos Centros de entrenamiento Acá en Argentina Bueno, Independiente Ha mejorado cualquier cantidad Pero Yo digo que Independiente Vélez Alfi River Boca Juniors Defensa y Justicia Tiene un buen centro Defensa y Justicia También tiene Hay muy buenos Centros de entrenamiento Independiente Cuando termine Si Dios quiere Si se arregla De lo económico Y deportivo Y termine ese centro Que tiene De Villa Domínico Es muy lindo Es muy amplio Tiene todo Como para decir Yo cuando estuve ahí En el 20 Lo vi nuevo Bien Pensá que tenía un zoológico En una época ¿Eh? Tenía un zoológico Ahí Claro No, eso no lo vi yo En Wilde, ¿no es cierto? En Wilde Estaba enfrente de los departamentos Ah, no, voy a decir el otro El otro de Wilde Ah, el otro de Wilde Yo digo el que está A la primera hora Ah, de acuerdo No, pero en el otro El de Wilde sí, sí Hasta tenían un pequeño zoológico Ahí Una cosa Que Cambió todo Cambió totalmente Yo me acuerdo Fuimos los tres jugadores Que agarramos Del 75 Al 79 Del 81 Al 86 87 Fumos los únicos tres jugadores A River 2 a 0 Y yo estaba en la tribuna Ah, mirá vos Íbamos con los pies Y nos colábamos Bueno Y había dos jugadores Uno en la época del 70 Donde la gente No los trataba bien Era Omar Larroza Omar, claro Y para nosotros Omar Larroza Era un jugador Era un relojí Fundamental Claro, sí Y en el otro En la época de los 80 Para nosotros Ricardo El gringo Era un jugador fundamental Y en la selección Sí Pero estamos Sí, ni hablar Olvidar Por eso Pero la gente Tampoco, viste Medio que Por otro punto Después Lo empezó a apreciar De una manera increíble Pero al principio Yo digo Los dos número 8 De los años 70 Y de los años 80 Que para mí Eran dos fenómenos La gente No habían entrado Bien independientes Pero después En ese momento A nosotros Nos reprochaban un poco Porque los boches No estaban en la selección Y porque Bilardo hablaba bien De nosotros Viste Ahora que siempre se decía El 8 El de equilibrio El 5 El de marca El 10 El de juego Y estos 8 De esa época Como tantos que había Eran justamente El equilibrio Que le daba al equipo Y los dos Con muy pocas diferencias De juego Lo hacían de una manera Extraordinaria Pero marcaban bastante El gringo Marcaba y hacía goles Exactamente Y corría cualquier El gringo tenía gol Y corría muchísimo El gringo era una bestia corriendo Y el gringo Tenía un promedio de gol De 6 goles Mínimo por torneo Mirá vos Era muchos goles Muchos goles Tenía buen juego aéreo Llegaba a la área Pero la gente independiente Nos reprochaba No nos reprochaba De repente Bancaba a otros jugadores Pero esto era por Carlos Que supuestamente Para nosotros Era por Carlos Te acordás Cuando se inició El inicio de Carlos En el 83 Éramos 6 de estudiante 6 de estudiante Y 6 de independiente Claro Que todos decían Que íbamos a tener problemas Y porque venía del otro Había terminado el campeonato Donde estudiante Había ganado independiente Marcio del 83 Exactamente Sin embargo No hubo ningún problema No Hubo una relación Estupenda Un respeto Me acuerdo que cuando fuimos Las primeras veces A entrenar Yo digo Pucha A lo mejor Ya hay alguna cargada Viste No Cuando entrábamos Ahí nos olvidábamos Ya había un respeto tremendo Entre los dos equipos Nos olvidábamos de todo Y pensábamos en la selección Totalmente Que ahí encontramos Al doctor Bilardo Con su locura Mamito ¿Eh? Nosotros Nosotros ¿No te pasa a vos Cuando te Mirá 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 las locuras Bilardo no me llevó Al mundial No, no Pero como técnico Era Extraordinario Te voy a contar una historia Viste que En un determinado momento Acá en la Argentina Se empezó a hablar de los drones Sí Bueno En la época Bilardo El técnico ¿Sabés qué hacía? Él llevaba una escalera Al lado del banco suplente Y se subía la escalera Y a Pachamey A mí Lo mandaba a la tribuna Para ver los partidos Desde arriba Y para mirarlos Claro Mirás toda la cancha Estás abajo Vos ves a todos los jugadores Que parecería que no tienen diferencia Están todos en el mismo lugar Sí, sí Ahora cuando vos subís arriba Que lo ves Mirá la puerta periférica Ah no Hay una diferencia De 10 metros No, totalmente 10 metros 15 metros 20 metros Y él, Bilardo Fue el precursor de eso Yo me acuerdo que después de 20 años Se empezó a hablar de los drones De las firmaciones Pensar que Carlos Con una escalera Y nosotros Conociendo la tribuna Anotábamos absolutamente todo Y porque mirabas toda la cancha Vos mirabas al arquero de un lado Y al arquero del otro lado Cuando uno está abajo Te lleva la pelota Totalmente Cuando vos estás arriba Mirás todo La pelota y el resto Totalmente Y ves sobre todo lo que él quería Los detalles Y el tipo fue inventor de eso Sí, sí Yo te digo Siempre como Por supuesto Hace un momento Que estaba un poco enojado con Carlos Viste Por X motivo Viste Pero bueno Pero eso No hizo Que yo lo critique como técnico No sé si me explico Dolor por no haber Por haber jugado la eliminatoria No haber ido al mundial Aunque me quiso llevar como ayudante Pero por el otro lado Yo Súper respetuoso De un tipo que sabía Una barbaridad Esa eliminatoria Había un plantel tremendo Sí Mami Qué partido el último con Perú Impresionante Llegar a jugar acá Con Perú Pero viste Sufrimos Sufrimos muchísimo Falcaba siete minutos Cuando lo empatamos el partido Y arrancamos ganando los dos primero Totalmente Los dos primero Y perdemos en Perú Y después tuvimos Lo que pasa es que Perú En ese momento Tenía un equipo Tenía la base del 82 Muy bueno El mediocampo que tenía Perú Claro Claro Cueto Velázquez Uribe Uribe Claro Tenía el extremo izquierdo Que no hizo el gol Oblita Oblita Allá en Perú No Tenía un equipo Impresionante Y después cambió Prácticamente la mitad del equipo Claro La mitad del equipo Sí Y terminó Aparte si no me equivoco En los últimos minutos Jorge En la cancha de River Estaba lloviendo ¿No? Llovía torrencialmente Llovía, lluvía mucho Y ahí Oblita Viste Me metió Los botines De acero Viste Me rompió todo Me tuvieron que poner cuatro puntos El doctor Madero Que jugabas vos Y pasarela de central Claro Cuando terminamos el partido Jugamos los seis partidos La eliminatoria Los dos Sí Dos zurdos Claro Daniel jugaba por la derecha Y yo jugaba por la izquierda Ahí con Carlos Viste Que yo fui a muchos partidos Amistosos Viste Europa Y todo Con él jugué de todo Jugué de libros Jugué de topper Jugué de lateral Me acuerdo que Contra Alemania Un partido inolvidable Que terminamos ganando 3-1 Claro Allá en Düsseldorf Claro Sí, sí, sí Bueno Me acuerdo que lo marqué a ¿Cómo se llamaba? El número nueve Voller Rudy Voller Rudy Voller Rudy Voller jugó Que esa noche Yo creo que el tipo Me gritaba Viste Porque no Lo marcaba por todas partes Lo agarraba Viste Después del partido Te acordás Que nosotros Habíamos Que esa Esa gira Sí Que nosotros La arrancamos en Colombia Claro Perdiendo Y nos echan dos ¿No? Totalmente Y Claro No me acuerdo a quién Hacemos un lío Fuimos muy criticados Y después seguimos Bueno Esta revista había puesto Tapa negra A vergüenza argentina Exactamente Que después vamos a Suiza A Bélgica Y Alemania Exactamente Y terminamos en México Claro Claro Terminamos en México Y en Suiza Yo no me olvido más Que a Carlos Le estaban haciendo acá Todo el mundo Quería que se vaya Y Carlos Una noche viene Desesperado A la habitación Que estaba con el flaco Que lo estaban matando Lo estaban matando Y nosotros no sabíamos Qué decirle Le dijimos Bueno Carlos Mañana vamos a hacer una reunión ¿Te habrás las reuniones Que hacíamos nosotros? Claro Yo digo que nosotros Hacíamos más reuniones Que el país hoy Hoy hay millones de reuniones Nosotros lo habíamos hecho Pero eran buenas Porque al menos No decíamos las cosas en la cara Hoy a veces Se elude esa reunión O esa charla No se dicen esas cosas Porque no Tienen miedo a discutir O a decirse las cosas en la cara Y pasa Y Carlos siempre dijo Reunión antes de que Que se haga pus el problema ¿No? Y esa reunión Te acordás Que hicimos Que el flaco La arma al flaco Que era un poco Sí, sí, sí Y le ganamos a Suiza A Bélgica A Alemania Que Beckenbauer Después del partido Dice esta selección Está para candidata Al mundial 86 De acuerdo Y no habíamos jugado Al eliminatorio Y nosotros nos mirábamos Decíamos candidata Con todo lo que nos costaba Candidata Y no le erró el tipo Algo sabía No le erró Y después empatamos en México Exactamente Que ahí aparece La famosa ola En ese partido La canción así Totalmente Totalmente Que se levantaba En Monterrey En Monterrey jugamos En la cancha De los rayados En Monterrey Jorge Volviendo un poco Para estar hablando De los jóvenes Y los grandes Viste Pues estabas ya ¿No? Cuando tuvimos Se reunión Con el pato En el vestuario Sí Sí Ah De acuerdo Sí Después también En la concentración ¿De verdad? Claro Que nos metió Una silla redonda Pero la más complicada Fue En el vestuario Que ahí el bocha Viste Tuvo Mucho coraje En decir Viste Cosas importantes El bocha Por ahí hablaba poco Pero cuando hablaba Obviamente Era bochini Claro Ya que recordamos En Paraguay Viste que el bocha Cuando había salida nuestra Estábamos los dos Y en Paraguay No sé Que había tomado Que algo Que le había caído mal Antes jugaba con Olimpia Ajá En la zona Que habíamos jugado Con Luqueño primero Sí Mirá como son las diferencias Digámosle a la gente Nosotros viajamos A Paraguay Jugamos un martes Con Luque Sí Y un viernes Con Olimpia Exactamente Segundo partido Con Olimpia El bocha Estaba por acá Y el bocha me dice No sé que me falla No estoy bien No estoy bien Me decía el bocha Digo ¿Pero qué te pasó el bocha? No sé que le tomé No sé ¿Qué tomaste? Le digo No, tomé agua Me decía Tomé agua Tomé jugo Pero no estoy bien Y el bocha era así Cuando no estaba bien Muchas veces me dijo Oye estoy bien La rompo La rompo Era una cosa Era impresionante Yo le digo bocha Pero no escuchamos Vamos a jugar Contro Olimpia Dale Era el bocha Yo dije siempre Y lo voy a decir Hasta el último día de mi vida De lo que yo vi en vida Después de Diego Que he jugado Porque hoy está Leo Está Messi Que es un monstruo Pero yo digo De lo que he jugado yo Que hubieron grandísimos jugadores El bocha Después de Diego Está ahí Enzo No me acuerdo la charla esa La reunión esa Mira la charla fue Mira la charla fue En el vestuario En el vestuario De primera división En la cancha independiente Sí Donde estaban los jóvenes Y los grandes Sí Y parecería que el pato Viste Se había volcado mucho más Para los chicos Viste Y es ahí Cuando En esa reunión El bocha Le dice Si no jugamos nosotros Ustedes no ganan Y salta Merlini Y le dice Una mala palabra Viste al bocha Al bocha Claro Y ahí se armó Una trifulca Viste Y Estaba Manu Adorno El profe Keni Estaba Sirin Sione Sirin Sione Sí Todo el cuerpo técnico de él Que le dieron Nos dieron la derecha A nosotros Mejor dicho Nos dieron la derecha A los más grandes Y capaz que el pato Viste como era Era para pinchar Para pinchar ustedes Sí Pero Viste No sé qué Pero sirvió Yo sé Porque a partir de ese momento Otra vez el pato Cambió totalmente ¿Sabes cuál me acuerdo? Te acuerdas que fuimos A concentrar En el Metropolitano En el 83 Que nosotros habíamos perdido El Metropolitano En el 82 Nos lleva a concentrar No me acuerdo dónde Por el lado de Seiza Sí Y quedamos Veníamos con problemitas Ahora en el vestuario El problemita De la discusión Después de un partido De Carlos Con el Negro Claus En la ducha fue En la ducha Y te acuerdas que En un salón Pone sillas alrededor Como si estuviéramos acá Nos sienta uno En cada silla Y él inicia La charla Diciéndonos Que bueno Viendo cómo estamos Hay que hacer una reunión Hay que decirse todo en la cara Ya que el otro día Pasó lo que pasó Y si queremos salir campeón Y una cosa Y la otra Hay palabras Que hoy no se pueden repetir Pero entiéndanos bien Las cosas que nos dijo el pato Sí, sí, sí Y dice bueno Díganse todo en la cara Entonces había tanta Tanta bronca Tanta bronca Tantas cosas para decir Uno saltó rápido Y le dice No, para, para, para Le dice el pato Una cosita Díganse todo Amáguense en a todo Pero lo único que nos van a hacer Es pelearse entre ustedes Claro Pero fue bárbaro Esa reunión fue tan productiva Sí Y me hizo acordar tanto A la del 86 Que hicimos nosotros también Que no es que salimos campeón En el 83 Ni en el 86 Por esa reunión Sí Que fueron puntos Punta pie inicial Claro, claro A lo que después terminamos Ganando un campeonato Que el último partido Nos toca con Racing Claro Que Racing Afortunadamente Había descendido Ya habíamos salido No, no No, no Racing había descendido Había descendido Racing En cancha Con Racing de Córdoba Creo que descendió Y jugamos en cancha independiente Jugamos en cancha independiente Pero a los 30 minutos Racing nos estaba dominando Y nosotros necesitábamos ganar Y Racing puso un equipo alternativo Claro Que de muchos pibes de reserva Porque algunos de primero No jugaron No sé por qué Totalmente Y nosotros tenemos que campeonar Nosotros tenemos que ganar Sí o sí Que vos hiciste un gol Y un gol del gringo El primero lo hizo el gringo Juste Si no me equivocó El gringo lo hizo el primero Y el segundo lo hice yo De media distancia Sí Y El ¿Cuál era? ¿Quién era el árbitro? Un flaco alto ¿Cómo se llamaba? Bava No Espósito 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 era el árbitro ¿Vos te acordás Que la gente independiente Empezó a entrar dentro de la cancha? Sí Bueno Y Espósito Yo era el capitán Viste Me venía a hablar Y me dice Te suspendo el partido Claro Te suspendo el partido Digo No lo vas a suspender Ni loco Estamos ganando 2 a 0 Venimos de perder dos campeonatos Con Estudiantes de la Plata Y vos Ganando 2 a 0 Y vos me venías a decir Que querés suspender el partido Y bueno Por suerte después La primera vez La primera vez que los eternos rivales Uno sale campeón Y el otro se va al descenso Claro La primera vez en la historia Mirá si hubiera sido el partido Ahí hay que buscar una foto Viste Donde hay uno Un muchacho Le pegaste una piña Y no Antes era fácil Antes invadían la cancha Y te suspendían Lo tenía pasó acá en Argentina también Ah sí Sí, sí Pasó igual Y ese campeonato Nos da la tranquilidad De lo que fueron los dos años siguientes Claro Y nos sacamos una espina grande de encima Totalmente Y bueno Ahí sacá la cuenta Que después viene El campeonato Que le ganamos al gremio Y después La última cosita ¿Viste? Ah, el Liverpool Claro El Liverpool El Liverpool La primera jugada que recuerdo No, pero para Es que me quedaste mano a mano Una cosita ¿Vos te acordás Que no nos querían dejar ir a jugar? Claro No nos querían dejar jugar ¿Sabés quién era? Porque era el primer evento deportivo Que iban a jugar Argentino contra ingleses Ingleses contra argentina No, pero ya habían jugado Viste al Rabi ¿Al Rabi habían jugado? El señor O'Reilly O'Reilly Fue el mismo que fue Claro, en la época Con Carlos también O'Reilly Que dijo Nosotros no queremos Que Independiente Vaya a jugar Contra el Liverpool Por el tema de la Malvinia Por el tema de la Malvinia Primero que la Malvinia Hacía dos años Que había ocurrido eso Sí Segundo que ya hubo Otros deportes Que habían jugado No me acordás Yo lo salía a matar Viste Por radio ¿Vos te acordás del viaje? ¿Qué te parecen? Turistas No, pero ¿Vos viste en el avión Que fuimos? Sí ¿Y vos viste Donde fuimos primero? ¿Te acordás? ¿Antes del viaje? No, no No ¿La primera parte del vuelo ¿A dónde fuimos? ¿No llegamos hasta Canadá? ¿Canadá fuimos O Estados Unidos? Bueno Para mí fuimos hasta Canadá ¿Ah, sí? Claro Y ahí me acuerdo Que veíamos una torre Que había Un pájaro Negro Pero viste Teníamos un susto impresionante No, no me acuerdo Y después Cuando fuimos a Japón Porque Sacar la cuenta Que el vuelo duró Viajamos como 36 horas Viajamos 32 horas Y en turista En turista Comiendo queso Chorizo La verdad que nos dieron la parte de atrás Claro Y estábamos parados todo el tiempo En el fondo Al lado de los baños Comiendo Y llevándolos Totalmente Entonces Qué viaje largo Hacíamos No, ese partido Liverpool Sí Y me pasó después En el 86 Cuando querés confundir O querés Como quisieron decir así Y no podés jugar con un equipo inglés ¿Te acuerdas cuando terminó el partido Que le ganamos a los ingleses Que vinieron al vestuario A cambiarnos la camiseta? Claro Y nos saludaron de vuelta Claro ¿Eh? Me acuerdo que Kenny Douglas Que era el capitán Viste Claro Me trajo No, pero Jorge Douglas era el atacante El 7 No, no, lo primero fue así Nosotros fuimos al vestuario de Liverpool Nos cerraron la puerta ¿Sí? Sí Me acuerdo Fui yo Que quería cambiar la camiseta Con A repetir con Dagli Que era el escocés Sí ¿Viste? Pero los 5 minutos Aparecieron Para cambiar la camiseta Yo me acuerdo de eso Yo no fui al vestuario de ellos Claro Estuvieron 10 puntos los tipos Y el partido fue lindo Bravo Aparte todo el mundo decía Es que el Liverpool El Liverpool no iba a ganar Que realmente Nosotros no teníamos ninguna chance En esa época Mandaba a Europa Totalmente Le había ganado a la Roma En Roma La final Que la Roma tenía buen equipo Yo me acuerdo de la primera jugada De gol La tuviste vos Jorge Sí Una Que picaste Viste por el lado izquierdo Piqué al espacio del lado izquierdo Y no defino bien Exactamente La tengo como Porque muchas veces Porque muchas veces O lo pasan por televisión O hay algunas cosas Que lo miro Es que Esa final se televisó acá No No se televisó Después lo pasaron Por la del Libertadores No lo pasaron En directo Pero le ganamos bien Muy bien Ganamos bien Muy bien Era un año brillante Y que independiente Ojalá y aprovechamos ¿No? Los dos independientes Que pueda mejorar el club Que pueda volver a A las viejas fuentes De lo deportivo Pero También de De las conducciones Y de lo económico La vieja dirigencia independiente Ojalá esto repita lo mismo ¿Te acuerdas que nos pagaban antes? Que todo el mundo te decía Los gallegos Los gallegos Los gallegos Pero pagaban antes Y ojalá se pueda recuperar Independiente Pero vos recordás Son las dos cosas El mejor contrato Lo tenía Ricardo Bocchini Bocchini Sí Y el segundo ¿Quién era? Yo no era Vos 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 Porque Era la época Que se utilizaba Que se empezaba a decir Que si no me pagaban Algo Que lo que yo quería Firmaba Por 20 20% Y vos Jorge Fuiste muy inteligente En ese momento O la gente que estaba con vos Los recuerdos Viste Muy bien Yo terminé yendo Por el 20 ¿Cómo? Yo tenía el 20 Ah vos tenías el 20 Claro Tenías el 20 Después del 85 Yo quería acercarme a Bocchini No me daba No me daba Entonces dije Juego por el 20 Y a los 6 meses Apareció gracias a vos Nantes Nantes de Francia Y le sirvió a todo el mundo Que de alguna manera No es como ahora Pero te servía Volviendo a lo de Liverpool Que habíamos ganado En ese momento Cada jugador 800 dólares Nos dijeron Bueno Vamos a jugar un partido Viste A Hong Kong A Hong Kong Claro que vamos a Hong Kong Ahí al lado Ganamos 3 Que cobramos más 1.000 dólares Claro Que cuando fue que el pato No dice Que el pato No dice Que el pato No dice que va un partido Claro El pato en ese momento ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te acordás Que se había comprado El colmillo Los colmillos de elefante Los colmillos de elefante El colectivo Entró adentro De ¿Cómo se dice? Del aeropuerto Del aeropuerto Nos cargaron ahí Al lado Y ahí cargaron Las valijas y todo Porque el día domingo Jugábamos contra Ferrocarril Oeste Claro Que llegamos justo El sábado a la noche Porque fuimos Allí a Hong Kong Fuimos a concentrar Y el domingo Jugábamos contra Ferrocarril O sea que jugábamos El domingo en Japón Miércoles en Hong Kong Y el domingo en Argentina Una cosa de locos Sí Y de vuelo 32, 36 horas ¿Te acordás Que llegamos el sábado De la noche? Sábado a la tarde Llegamos Sábado a la tarde Fue a esa hora A principio de la tarde Que el pato Nos dijo Que jugábamos Y que íbamos A nuestras casas Y volvíamos A la concentración Del Hotel Constitución Y empatamos ¿No? Empatamos creo Empatamos Y sale campeón argentino O sea que hicimos Esa recorrida Y hemos ganado 2.400 dólares Igual que hoy ¿Viste cuando te dicen Me hubiera nacido 20 años después? Claro Qué lindo Qué bueno Imagínate vos Sí 20 años después A mí Hay cosas Del 82 Al 85 Que estuve Independiente Y la del 83 Al 90 En la selección Que fueron parecidas En cuanto a Esto de la reunión A esto de Cómo Cómo se decían Las cosas Los liderazgos De ustedes Antes A lo que son Ahora Hay un cambio Muy grande Hoy en todo Y si lo que pasa Tengo la impresión La vida ha cambiado Estamos de acuerdo Y ahora los chicos Viste Son más grandes Hablan de otra manera En nuestra época En nuestra época De repente Cuando había reuniones Éramos tres o cuatro grandes Que hablábamos Los demás Escuchábamos Pero bueno Los demás seguíamos Los grandes Los demás seguíamos Los chicos nuestros Yo que era chico Seguíamos los de ustedes Exactamente Hoy en esto Yo noto que el futbolista El chico que juega al fútbol Está lleno de interlocutores Alrededor Está con un montón De gente alrededor Y escucha a uno Escucha al otro Escucha a aquel Escucha a acá Sí De todas maneras Algunas personas O sea Para el jugador En la actualidad Ha sido muy favorecido Sobre todo Por los mismos empresarios O los mismos manás Puede ser Puede ser Nosotros no teníamos No Nosotros íbamos a pedir Un contrato Y te decían Te damos diez Y por más que discutía Discutía Aparte vos confiabas Había elementos Que te van a confiar No En algunos casos Por ahí habrás ido Algún desfasaje Pero En general se confiaba Enzo contame A tu gran historia Y a tu gran carrera Como la de muchos ¿No? A algunos de la edad más A otros menos No fuiste al 78 Fuiste al 82 Y no te tocó jugar Hiciste el eliminatorio En el 85 Y no fuiste al 86 Pero hay algo Que se dice ¿Es verdad que le tiraste Café a Carlos En la charla? Discusión? Mirá En el 86 En el 78 Estuve entre los 40 Preseleccionados Cuando eligieron los 22 Todos decían Que iba a estar Porque había tres jugadores Independientes En ese momento Cuatro, perdón Estaba Daniel Bertoni Estaba Omar La Rosa Y el negro Galván Y estaba yo Y cuando íbamos a La Plata En el colectivo Me enteró que a mí No me citó O sea Me dejó de lado En el 82 En el 82 Todo el mundo decía Que había tres jugadores Que tenían que jugar Patricio Hernández El Vasco La Artecochea Y yo No jugué ni un minuto Ni un minuto Ni un minuto Ni dos veces Estuve en el banco De suplente En el 86 Jugué todas las eliminatorias Y faltando Hasta jugué Suponete El mundial Que fue en junio Junio Perfecto En el mes de Marzo, abril La Argentina juega Un partido amistoso En México En Francia jugaba también No México México también Claro Y yo estaba jugando En México En el Toluca Y me cita Carlos Y yo juego No, yo no fui a México Vos no fuiste a México No, yo estaba en Francia ya Bueno, yo juego El partido contra México Después me vuelvo Por X problema Saludo a mi padre Bla, bla, bla Y un día Carlos Me llama por teléfono Que quería hablar conmigo Juan B. Justo y Corriente Al lado de una estación de servicio La recuerdo Pasaron tantos años Pero la recuerdo Y Después de media hora Había algunos periodistas Que me llamaban Y me decían No, quedate tranquilo Vos vas al mundial Y después de media hora De hablarme De hablarme Yo digo Uh, acá voy Daba todo que iba No te llevo Qué cortante que era Así me dijo No te llevo Si querés Te puedo llevar Como ayudante Y yo agarré Y tiré el cafecito Y me levanté Y me fui Me mató O sea, tuviste En medio de la charla Como que estaba Arriba del avión Yo digo Y de golpe No me fregaba las manos Pero viste Cuando uno está contento Pero Carlos es así ¿Sabés qué me haces acordar? Año 90 En Italia Íbamos a Israel a jugar Y el gringo andaba Con un problema de tendón Sí Viene a la pieza Y agarra y dice Bueno, yo estoy Yo estoy Yo estoy Escuchá, escuchá Te dejo a Pachamé Nos volvimos la semana que viene Porque fuimos a jugar Un partido a Valencia Sí Y dice Si no saltas los alambrados Te vas para Buenos Aires Se dio vuelta y se fue Y el gringo Nos quedamos con el gringo Helado, helado, helado Y el gringo dice Se quería matar Y se quedó esa semana solo Con Pacha Y se mejoró Y empezó a jugar En octavo final Pero se mejoró Pero Carlos siempre fue así Pero fíjate Salió campeón del mundo La Argentina, viste Yo siempre hablé bien de Carlos Viste Y de los jugadores que tenía Viste Porque no solamente Fui yo Sino Ruso, Gareca Viste Más de 10 jugadores Claro De la eliminatoria no fueron Pero un día me llaman Fíjate vos, dos cosas Increíble Yo cuando vuelvo de México Viste Independiente había comprado El pato en Bausa Claro Entonces un día Me tocan el timbre Claro Jorge Eduardo Manera Eduardo Manera Técnico de estudiante Claro Me dijo Te vengo a buscar Para que vengas de estudiante Y yo Le digo Perdón Con las situaciones Viste Independiente Estudiante No hay problema Querés venir O no querés venir Carlos me dijo Que te lleve Me fue estudiante Sí Seis meses Pero me atendieron 200 puntos Dejo el fútbol Yo ya había empezado El curso de técnico Y un día Me llaman por teléfono Y me dice Julio Gordona Carlos quiero hablar con vos Y le dije No, no Yo fuera abuelo ya No se me Fui a la casa Juan B. Justo Donde vos la conocí Porque fuiste Varias veces Y me Lo primero que me dijo Pacha El profe Y el doctor Madero No estaban de acuerdo Que yo te deje de lado Para mí Hice bien De dejarte de lado Pero no quiero Hablar más De esa situación ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Querés venir A trabajar conmigo? Mirá vos Qué bueno Me llego a trabajar con él Dos años y medio estuve ¿Sabés lo que aprendí? No gané una moneda Sí Pero aprendí un montón Pero lo que aprendí Una cosa impresionante Ya que hablás de ese tema Me acuerdo de un hecho Que pasó en el mundial Carlos viste como era Siempre llevaba un testigo Para una cosa y para otra Es verdad Yo fui testigo de un hecho Que no voy a nombrar Los personajes de un hecho Entonces Pasado Ese muchacho Que yo fui Como testigo Lo saca de la selección Entonces le voy a decir En Israel Voy con Ruggeri Y le digo Carlos quiero hablar Que todo el otro Me parece que estaba bien Que todo el otro Y me deja hablar Me deja hablar Me deja hablar Y me dice Una sola cosa Vos hablás como compañero El día que seas entrenador Aprende A usar la razón Y no el corazón Sí Claro Y él lo que usaba con vos La razón y no el corazón Claro Y después me sirvió Como entrenador Eso Claro O sea me sirvió Porque te habrá pasado Vos como entrenador También Tomar estas decisiones Y desgraciadamente A un chico Que lo querés Que lo adorás Pero que le tenés que decir Que a criterio tuyo Por ahí no está Para seguir jugando ¿Qué? Le tenés que decir con la verdad Sí No yo Y la verdad Como dice el dicho La verdad duele Y también aprendí mucho De Carlos Pachamé ¿Viste? Pacha también Carlos Carlos también Sabía Sabía Y debe saber ¿No cierto? Un montón Y de Carlos Y de Carlos O sea son dos cosas distintas Una cosa Me dejó fuera del mundial Pero por el otro lado Yo no puedo criticar En el aspecto Todo lo que me enseñó Yo afortunadamente fui Y lo representé a ustedes Y viví el momento Más feliz de mi vida El gol El gol que seguimos gritando Y sobre todo Yo siempre dije En cuanto a esto Que vos contabas Y con lo tuyo Y lo de otro Fue el Para mí Fue el proceso Más injusto de la historia En cuanto a crítica Y a todo lo que nos decían Más allá que Podían tener razón o no Pero nos trataron de todo Muy mal Estamos de acuerdo Jorge Por algo Ese proceso Jugó dos finales consecutivas Del mundo Por algo El tipo nos marcó tanto Al menos En lo personal Me marcó tanto Y bueno Nos quedamos con ese recuerdo Yo realmente Me dolía muchísimo Que Determinado Determinada gente Determinada prensa Creo que se ensañaran todo O sea Todo el mundo De la mano Iba contra nosotros Había algunos que no Había Sí Hubo una bandita Que lo ayudó mucho Sí fuerte Viste Víctor Hugo Morán Niembro Que gracias a Dios existió Que realmente Viste Defendieron el proceso Viste De Carlos Veámonos más seguido No esperamos tanto tiempo Dale Vamos Enzo Un abrazo querido Igualmente Saludos A la familia Bien Ahí anda Todo bien Pegándole La receta No esperamos tampoco La receta Pond